Reyes 16 Reyes 16 Reyes 16 Reyes 16 Cuando se hizo rey, apenas sentado sobre su trono, mató a toda la familia de Basá, sin dejar ningún varón ni pariente ni amigo. 12 Simri exterminó a toda la casa de Basá según la palabra que Yahvé dijo a Basá por boca del profeta Jehú. 13 Por todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel provocando con sus vanos ídolos la indignación de Yahvé, Dios de Israel. 14 El resto de los hechos de Elá, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 15 El año 27 de Asá, rey de Judá, reinó Simri siete días en Tirzá. El pueblo estaba acampado en Gibetón de los Filisteos. 16 Las tropas acampadas oyeron decir, ha conspirado Simri y ha llegado a matar al rey, y aquel mismo día todo Israel proclamó en el campamento a Omri, jefe del ejército, como rey de Israel. 17 Omri y todo Israel con él subieron de Gibetón y pusieron sitio a Tirzá. 18 Cuando Simri vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. 19 A causa del pecado que cometió haciendo el mal a los ojos de Yahvé, yendo por el camino de Jerboam y por el pecado que hizo cometer a Israel. 20 El resto de los hechos de Simri y la conjuración que tramó, no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Israel. 21 Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos mitades. Una mitad del pueblo siguió a Tibli, hijo de Ginnat, para ser la rey. La otra mitad a Omri. 22 El pueblo que seguía a Omri prevaleció sobre el pueblo que seguía a Tibli, hijo de Ginnat. Tibli murió y reinó Omri. 23 El año 31 de Asá, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó doce años. Reinó seis años en Tirzá. 24 Compró la montaña de Samaría Semer por dos talentos de plata, fortificó el monte, y a la ciudad que él había construido puso por nombre Samaría, del nombre de Semer, dueño del monte. 25 Homri hizo el mal a los ojos de Yahvé y fue peor que cuantos le precedieron. 26 Fue en todo por el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y por el pecado que hizo cometer a Israel y irritando a Yahvé, Dios de Israel, con sus vanos ídolos. 27 El resto de los hechos de Omri, cuánto hizo y su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 28 Se acostó Omri con sus padres, y fue sepultado en Samaría. Reinó en su lugar su hijo Ahab. 29 Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asá, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaría 22 años. 30 Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que fueron antes que él. 31 Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que, además, tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobahal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal postrándose ante él. 32 Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaría. 33 Hizo a Jab el Sipo, y aumentó la indignación de Yahvé, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. 34 En su tiempo Hiel de Betel reedificó Jericó. Al precio de Abirón, su primogénito, puso los fundamentos, y al precio de su hijo menor Segub, puso las puertas, según la palabra que dijo Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun.